El secretario de Medio Ambiente de Medellín, Sergio Andrés Orozco, hizo un balance positivo de las primeras dos semanas del estado de prevención por la calidad del aire en el Valle de Aburrá, el cual empezó el pasado 1 de octubre y va hasta el 27 del mismo mes. El funcionario informó que este viernes 12 de octubre la mayoría de las estaciones de monitoreo amanecieron en verde y solo cuatro de ellas en amarillo. Las que estaban en amarillo estaban con índices muy bajitos de concentraciones, lo que quiere decir que las medidas y la planeación de este tema, de las medidas preventivas, ha funcionado y esperemos que siga funcionando para el bienestar de todos. Sergio Andrés Orozco manifestó su preocupación con las cifras de comparendos por la medida de pico y placa ambiental, porque hasta el momento van alrededor de 4.000 infracciones registradas. El secretario dijo que las personas deben asumir con responsabilidad el estado de prevención y acatar todas las medidas para mejorar la calidad del aire.